Con una fiesta al aire libre, la tarde del sábado 23 de junio esta casa editorial festejó a sus voceadores con una comida en el Club Deportivo del Debate. Mayor que Javier Valdez, Antonio Osuna, Beto Inansi Amarillas y Beto Osuna. Mayor que Francisco Javier Gutiérrez, Enrique Vega, Mario Montoya, Abel Vega y Engracia Castillo, menor que, FIJ, Sapsion Mayor que Mayor que Personal de Circulación y Vigilancia durante el alegre convivio para los voceadores. Mayor que Personal de Circulación y Vigilancia durante el alegre convivio para los voceadores, mayor que Martín Isidro Cruz y Lucía García. Los voceadores acudieron muy entusiasmados acompañados de sus familiares, con quienes disfrutaron de un día lleno de sorpresas. Mayor que el repertorio de melodías del disco móvil Chapulín hizo cantar y bailar a los homenajeados. En la convivencia Anabel de la Rocha, gerente administrativa, y Armando Talamante Chavira, jefe de Circulación, agradecieron a los voceadores su esfuerzo diario y su asistencia a la reunión en su honor. Mayor que Raimundo Fon, Andrés Fon, Ramón Fon y Alfredo Mena disfrutaron de una tarde agradable. Mayor que Nino Martínez Montalvo y Lorenza Aguilar Montalvo Mayor que Elisabeth García Valenzuela, Ignacio Trasviña Soto y Lourdes Rodríguez Soto. Posteriormente se llevó a cabo la rifa de obsequios como bicicletas, celulares, vales de gasolina, vales de despensa, bocinas y otros. Rodrigo Ruiz, Edgar Daniel Osuna y Daniel Isaac Coñate. Mayor que Carlos Federico González Buon y Aurora Isabel González Hernández Mayor que Adrián Efren Cota López y Graciela Rodríguez Camacho Mayor que Melchor Pérez y Rosa Elena Beltrán. Ambiente de gran alegría reinó en el festejo que fue amenizado con el discomóvil Chapulín. María Lourdes Ramírez y Andrés Ochoa Osuna Mayor que Samantha Sofía Baca Arroyo, Cristian Manuel Baca, Rodolfo Rosales Cabral, Isabela Rosales, Eduardo Rosales y Rodolfo Rosales Díaz. Mayor que Adrián Ruiz, Fernando Heredia, Julián Ricardo Rocha, Carlos Aguilar, Amanda Merina, Mónica García, Guadalupe Montes y Antonio Corral. Mayor que José Fabrizio Valdez Caro, María M. G. Dalena Caro Acosta y Virginia Sepúlveda, Menor que, Fiex Capsion Mayor que Mayor que Rodrigo Ruiz Ruiz recibe una bicicleta de manos de Anabel de la Rocha y Armando Talamante Chavira. Mayor que Samanta Sofía Baca Arroyo, Cristian Manuel Baca, Rodolfo Rosales Cabral, Isabela Rosales, Eduardo Rosales y Rodolfo Rosales Díaz. Mayor que Mario Viqueim, Arturo Fon, Inés Benítez, Sávez, Margarito Peña, Napoleón Gasteum, Luis Ramón Corral, Adelaido Peñuelas Cota. Mayor que Jesús Manuel Rodríguez, José Francisco Luque, Olga Elena Mercado y Maurilio García. Jesús Zamora, Jaime Armenta, Jesús Gasteum, Isidra Bejarano, Adolfo López, María Isabel Leiva y Dora Alicia Osuna. Luis Enrique García, Kimberly Félix, Mariana Félix, Tadeo Félix, Miguel Cadena Patiño, Bernarda Bojorquez y Cándido Casillas. Mayor que Laura Valdez, Guadalupe Rubio, Juan Guadalupe Soto, Jesús Martín Soto, Rosario Gasteum, Ramón Soto y Mayla Wilson. Mayor que Javier Valdez, Antonio Osuna, Beto Inansi Amarillas y Beto Osuna. En esta nota, voceadores festejo el debate.